Segunda Reyes capítulo 5 versos 1 al 3 dice, había un hombre llamado Naaman, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él, pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naaman. Esta muchachita dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samad y en Israel, quedaría curado de su lepra. Esta historia tiene un final feliz, tiene un buen final. Naaman, el que era el amo de esta niña, se fue a presentar delante del profeta en Samaria, que era el profeta Eliseo. Y fue sanado de su lepra cuando obedeció una orden tan simple y él creyó en el Dios verdadero, creyó en el Dios de Israel. Esta muchachita, ella simplemente aceptó la situación en la que se encontraba esclava, extranjera, en un hogar de una persona tan poderosa como el general Naaman, el segundo hombre más poderoso e importante en la nación enemiga de Israel, que era Siria. Esta fe, esta fe, esta fe de esta muchachita fue una fe contagiosa. Tenemos que aprender a tener este tipo de fe. Esta niña contagió con su fe a su ama. La ama contagió esa fe a su esposo Naaman. Y por más pequeñita que haya sido la fe de Naaman, la contagió al rey de Siria, porque este rey de Siria mandó a Naaman a que fuera a Israel, a la nación enemiga. La Biblia nos dice que Naaman se presentó ante el hombre de Dios, Eliseo. Y el hombre de Dios ni siquiera lo recibió. Esta fue una prueba muy, muy importante para la fe de Naaman. Porque la Biblia dice que se enojó porque se sintió humillado de que Eliseo no lo haya recibido, sino que mandó a un siervo a darle una orden. Que a él no le pareció bien, a Naaman no le cayó bien la orden que recibió, que se vaya a meter al río Jordán siete veces. Y como de sucia le habrá parecido el agua del río Jordán, que él pensó incluso, en mi país tenemos ríos tan hermosos, ¿por qué no me mandó ahí? Pero también vemos que la fe de esta pequeña niña también contagió a los siervos de Naaman. La Biblia dice que los siervos le animaron a Naaman, sus siervos que habían viajado con él a Israel, le animaron y le dijeron, hazle caso, no te está pidiendo algo muy grande. Y Naaman obedeció. Obedeció. ¿Y qué es lo que pasó al obedecer? Que Naaman fue sanado. Y este hombre, Naaman, también creyó en el Dios verdadero, creyó, puso su fe en el Dios de Israel. ¡Es Israel! ¡Es Israel! Naaman era todo un general. Tenía mucho dinero. Él daba órdenes, era todo un general. Todos tenían que obedecerle. Él era el segundo hombre más importante en Siria. Por supuesto que por su posición, él era un hombre de mucha influencia y siendo el segundo hombre en Siria, era un hombre poderoso. Esta tarde, mis hermanos, mis hermanas, quiero decirles que Dios no está buscando personas como Naaman. Naaman era un hombre rico, fuerte, poderoso. Primera Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28, dice, Deliberadamente, o sea, bien a propósito, bien planeado, Dios ha escogido a los que el mundo considera simples y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido Dios a los que el mundo no tienen ninguna importancia, para destronar a los que el mundo considera grandes.